Hola, soy Diego, programador y desarrollador de Magic Twins. Magic Twins no ha tenido siempre un camino fácil, se dudó bastante, incluso estuvo a punto de quedarse en un cajón. Y gracias a vuestro feedback y a vuestras risas de los eventos, los primeros eventos y los primeros pasos del juego, el equipo sacó la fuerza necesaria para que vosotros, todos vosotros, ahora mismo lo podáis disfrutar. Así que me gustaría agradecer a toda esa gente y deciros que hemos puesto muchas ganas, muchas horas en él, hemos apostado por ello, ojalá lo disfrutéis tanto como nosotros y deciros que nos podéis apoyar o bien comprándolo o bien compartiendo o transmitiendo el juego a vuestros conocidos. Nosotros hemos intentado desarrollar un buen juego y vosotros lo podéis convertir en un juegazo. Recordad que Magic Twins sale a la venta el 18 de marzo para las plataformas Steam en PC y Nintendo Switch. Y nada, que lo disfrutéis y un Magic Saludo. Hasta luego.